Y cada vez son más las quejas por cuentas del hacinamiento que se vive en las estaciones de policía de la ciudad. El inconformismo no es sólo de quienes están allí, sino también de los familiares de estas personas. Catalina Botero, usted estuvo en una de estas estaciones durante la mañana. Cuéntenos qué encontró y cuáles son las quejas más recurrentes. Adelante. Laura y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, las inconformidades son muchas. Hoy les hablaremos específicamente de dos. La primera de ellas es el mal estado en el que está llegando la comida a las diferentes estaciones de policía. Y la segunda de ellas es la denuncia de varias ciudadanas por el mal procedimiento en las requisas antes de ingresar a visitar a sus familiares. Le hacen alzar todo a uno, bájese a los interiores y haga tantas de conclilla. Hay uno prácticamente no alzino que le han quitado esto y ya. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Que le alcen a uno el vestido, está bien, pero que bajes a los interiores y mostrarles el cuerpo a ellos. No, pues yo no estoy de acuerdo. Eso es prueba de los derechos de la privacidad de uno. La comida se las están dando a destiempos. Muchas veces no les dan. Llega la comida descompuesta. Y entonces ellos han estado sufriendo por eso. Y a propósito de estas denuncias, la Subsecretaría de Derechos Humanos hizo presencia en el lugar. Además, la personería de Medellín también está generando acciones para que este tipo de situaciones no se sigan presentando en las estaciones de policía. Ya si no puede cederse precisamente en las partes íntimas y todo eso, y debe serlo cuando son mujeres, debe hacerlo otra mujer, no puede serlo un hombre. Entonces por eso vamos a revisar cuál es, si están incumpliendo el protocolo de las requisas que se debe hacerlo y que si lo debe hacer, pero de acuerdo a la norma. Nosotros como personería analizaremos la situación y miraremos a ver entonces si ponemos personal de manera permanente en cada una de las estaciones de policía en el momento de la visita para efectos de evitar esta clase de situaciones que se puedan presentar y que sean atentatorias contra la dignidad humana. Y precisamente en esta estación de policía de Laureles, hace pocos minutos fue capturado un hombre que trataba de ingresar estupefacientes en algunos alimentos. Por ahora, esta es toda la información que tenemos. Soy Catalina Botero para Noticias Telemedellín, siempre con voz. Gracias.